a quienes gestamos estas leyes y que hoy se están aplicando a duras penas en algunos lugares y en algunas otras provincias como acá en Neuquén contamos con aliados como ustedes para poder transformar primero la educación pública en donde transitamos los hijos e hijas de trabajadores no esos colegios con muchos nombres en donde no se los puede pronunciar de tan difíciles que también se encargan de invisibilizarnos como si fuese que en esos sectores más acomodados no existiría la diversidad pero obviamente no es lo mismo ser un puto pobre que ser un puto con la billetera llena siempre nos cuesta más también es una cuestión de clase que son muy pocas veces se dicen yo me acuerdo cuando la señorita Cristina me mandó al psicólogo también tenía cuatro años y ese psicólogo le cagó el dinero a mis viejas mi mamá docente, mi papá empleado de farmacia en donde tuvieron que pagar durante tres años seguidos bueno, los honorarios de ese psicólogo que durante tres años me hizo sacar la punta a lápices mientras él leía, escribía, no sé yo como una pelotuda sacaba puntas obviamente que eso era precarización laboral yo trabajaba para que los otros pibitos sí sí sean evaluados porque seguramente el psicólogo había estudiado para eso pero no para conmigo que logré quemarle sus libros tenemos la enorme tarea de transformar la educación y nutrirla con la gran diversidad de la cual formamos parte viendo de acá yo veo construcciones masculinas y femeninas no veo penes y vaginas yo me pregunto por qué cuando me ven a mí lo primero que se preguntan es que tengo entre mis piernas cuando a mí no me interesa ni lo que tienen ustedes ni mucho menos a quien llevan a sus camas que eso también forma parte del imaginario colectivo de alguna gran parte de la sociedad y que nos limita únicamente al sexo o a la sexología o a los genitales y de ahí vamos a traer de la mano el fuerte lobby de las iglesias que también se encargaron de diosificar nuestros genitales para que también sean una de las herramientas de condena para con nosotros y con nosotras ahora con el debate de la ley de aborto por el proyecto de aborto legal seguro y gratuito me refrescaron la cabeza la mente y el recuerdo de estos sectores que son los mismos sectores que se negaron al divorcio que muchos de los que están acá se fueron beneficiados al matrimonio igualitario a la ley de identidad de género bueno, a la ley de identidad de género en realidad no tanto porque como somos tan ignoradas las travestis ni siquiera la extrema derecha ni los fundamentalistas religiosos se fueron a quejar al congreso de que las personas trans íbamos a acceder a la identidad la ley de identidad pasó así como por un tubo pero no es porque nos quieren sino porque nos ignoran así que les agradecemos a esta gente que nos tocó que nos ignoraran tenemos que encontrarnos con batallas culturales y derribar estas barreras culturales que nos imposibilitaron durante muchísimos años a las que somos más grandecitas y esperamos a construir nuestro género recién después de los 18 años algunas otras compañeras que tuvieron mucha más valentía que algunas otras que nos construimos en más grandes y que fueron expulsadas de sus casas otra cosa que a mí no me entra a la cabeza son la mejor hija el mejor hijo el mejor nieto la mejor nieta el mejor alumno la mejor alumna el mejor compañero la mejor compañera mientras son cisgénero en el momento que decís que tenés un género distinto al que te inscribieron en el DNI tus padres o tus madres inmediatamente pasás a ser la peor ruina escuché a decir yo en algún en algún momento me dijeron de la familia empezás a ser lo que no se presenta de la familia todo el mundo participa de los eventos familiares menos las personas trans las trabas somos lindas mientras no somos de la familia en el momento que somos de la familia ya no se nos presenta o ya no se habla de nosotras o simplemente vivimos lejos no debemos de permitir que las personas de la diversidad sexual y puntualmente las personas trans abandonen sus lugares de pertenencia para vivir una identidad de género que auto perciben no debemos de permitir que el estigma la discriminación la exclusión siga manteniendo la expectativa de vida de los 35 y 40 años es verdad la compañera recién me quemaba que tengo más de 35 igual se nota soy consciente de eso no sé si estoy apareciendo acá claro se nota ¿no? es verdad soy una de las sobrevivientes cuando en el año 1995 allá en Santiago del Estero éramos 25 chicas trans las que construimos nuestra identidad yo soy la única que está viva todas mis 24 amigas se murieron algunas fueron asesinadas algunas fueron las siliconas industriales alojadas en sus cuerpos recorrió el torrete sanguíneo y terminó matándolas otras la tristeza porque yo sí conozco trans conozco lesbianas y conozco gays que se murieron por la exclusión no conozco padres no conozco madres que se hayan muerto por tener un hijo o una hija perteneciente a la supuesta minoría sexual la violencia mata y no debemos de permitir tampoco darle lugar de enfermo a la persona violeta llamándolo transfóbico llamándolo lebofóbico llamándolo homofóbico hay que llamarlo como corresponde violentos y no debemos de permitir que esas violencias sigan empujando a un sector de la sociedad a morirse a los 35 o 40 años porque somos cómplices de un genocidio que hay sobre los cuerpos disidentes que no entran en el vinalismo a los que muchos y muchas se sienten cómodos y digo que muchos y muchas se sienten cómodos porque por ahí bueno ustedes no son travestis por el movimiento por lo menos porque a mí hasta ahora que soy ya bastante grandecita me toca entrar por ahí que se yo apagar la boleta de la luz que dicho sea de paso este me no las pague todavía y ver cómo se molestan cuando entra un cuerpo trans y algunos desde el desconocimiento algunos de la falta de educación de formación y algunos porque priorizan su fe antes de el derecho humano de una persona la invisibilización de nuestros cuerpos y nuestras identidades vinieron durante muchísimos años cobrándose la vida de nuestras compañeras y llevándonos al último rincón de la sociedad dejándonos únicamente la posibilidad de morirnos solas porque muchas veces en nuestros velatorios ni siquiera va gente para decir que queda bien viste que cuando muere un heterosexual una persona así dijeron que se va a sacar el cuero una y te cagás de risa en un velorio en algunos la gran mayoría un ratito hay para la risa era el nuestro ni para eso van nosotras prácticamente teníamos que fabricarse cajones con la manija para adentro cosa que nos tengamos que llevar solas viste porque es verdad esto que digo nos morimos en total y absoluta soledad por eso es muy importante el trabajo que realizan ustedes como educadores formales pero también voy a necesitar o vamos a necesitar que nos ayuden a transformar no solo en la escuela porque en la escuela no nos va a alcanzar vamos a necesitar que transformemos también esta realidad en el barrio en las paradas de micro en las panaderías en los sanatorios en las peluquerías en cada lugar en donde transitemos porque en esos lugares en donde transitamos van a ver que no se cruzan con personas trans y no es que no existan no tenemos garantizada el tracto digno como dice la ley de identidad de género para que estas compañeras y compañeros que no notan las garantías de una sociedad se puedan visibilizar en la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.